¡Te canta conmigo ahora! ¡Vamos! Buenas, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Pia Mieres. Vengo de la Patagonia, de la provincia de Neuquén. Tengo 18 años. Estoy estudiando la carrera del profesorado de música. Recién estoy en primer año. Vamos con todo, que sea lo que Dios quiera. Hice el casting online. Pensé que no pasaban de que me llamen. Y, bueno, acá estoy, vengo a dar lo mejor de mí. Vengo de muy lejos a conquistar a los 100 jurados y espero que canten conmigo. Me gusta el Kendren con una sonrisa. Es todo. Si lo disfrutás, es todo. Obvio. ¿Qué cantará? ¿Cómo la ves? Tiene una linda energía. Igual tiene miente de saber, ¿eh? Saber mucho. Qué divina es. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Pia Mieres. Vengo de la provincia de Neuquén, de Cutralcó y Plaza Huíncul. Tengo 18 años. Bueno, primero, quiero agradecer a Dios por permitirme vivir este momento. Quiero dedicarle esta presentación a mi papá, que hoy no me pudo acompañar. Espero que les guste mi presentación y que canten conmigo. Vamos. Viajo por las nubes Estoy llevando mi canción Vuelo por los cielos Con las alas de mi corazón Déjame que llegue Que me está llamando el sol Vuelan los que pueden Volar con la imaginación Voy, voy llegando al sol Ven, que nos lleva el viento Ahora voy, llevo mi emoción Ahora voy, llevo mi emoción Ahora voy, voy llegando al sol Ven, que nos lleva el viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy, voy Por el tren del cielo 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 ¡Vamos! ¡Mía, mía, eres 18 años! ¡Acá estoy, acá arriba!